Tovar DJ, si sientes que te está gustando, es porque DJ Tovar está tocando. Y ahora, niños, después de la escuela, a bailar, pero el tucanazo, júrate. Con este ritmo se mueven todos, este es el baile del tucanazo. Con este ritmo se mueven todos, este es el baile del tucanazo. Muévanse todos, muévanse todos, muévanse todos y levanten los brazos. Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar en sentado. Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar en sentado. El tucanazo, el tucanazo, a todo el mundo este baile ha contagiado. Y ahora todos dicen NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN Con el naso, bailemos con el tuca, 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 tucanazo Con este ritmo se mueven todos Este es el baile del tucanazo Con este ritmo se mueven todos Este es el baile del tucanazo Muévanse todos, muévanse todos Muévanse todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado El tucanazo, el tucanazo A todo el mundo este baile a tu tacar Y ahora todos dicen así Y vamos a bailar a cumbia No, 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 el coco no, el coco no No, 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 el coco no, el coco no No te me subas al coco no No te me subas al coco no No, nena, no, el coco no, el coco no No, 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 el coco no, el coco no No, 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 el coco no, el coco no No te me subas al coco no, no te me subas al coco no No, nena, no, el coco no, el coco no A ver toda la plebada, vamos a bailar el coco Empieza la cuenta regresiva, dice Tres, dos, uno, cero Abajo, 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 abajo Para arriba, 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 arriba A la derecha, 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 derecha A la izquierda, izquierda, izquierda Para atrás, 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 para atrás Para enfrente, 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 enfrente Y brincando, 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 brincando Y brincando, brincando, brincando Todo, 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 то, Barty, DJ En unos No, 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 el coco no, el coco no No, 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 al coco no, al coco no No te me subas al coco no, no te me subas al coco no No, Niela, no, al coco no, al coco no Atención, muchachas, callos, su majestad El rey del baile del caballito Y mi banda mexicana, ustedes Cuando vas al baile que te dice tu mamá Cuando vas al baile que te dice tu mamá No baile de caballito que te voy a regañar No baile de caballito que te voy a regañar Cuando llegas al baile que dice tu papacito Cuando llegas al baile que dice tu papacito Vente mamacita a bailar de caballito Vente mamacita a bailar de caballito Te tomas bien apretada, te coges por la cintura Te tomas bien apretada, te coges por la cintura Tu mueve dur bien los hombros y la cadera con sabrosura Tu mueve dur bien los hombros y la cadera con sabrosura Luego te dice al oído Ay chiquitita, linda, pechocha, pepigi mamá Como te quede tu papacito Atención El radio de la inmeda La bailar de caballito Aunque se enoje tu mamá La chica de medias negras mueve muy bien la cintura La chica de medias negras mueve muy bien la cintura Los hombros también los pies y la cadera con sabrosura Los hombros también los pies y la cadera con sabrosura Germán ya no está bailando, Jorge, Pancho y Casimiro Germán ya no está bailando, Jorge, Pancho y Casimiro Bailando de caballito, con todas se dan un tiro Bailando de caballito, con todas se dan un tiro Ay papi, qué rico Cuando llegas a bailar y te dice tu papacito Cuando llegas a bailar y te dice tu papacito Vente mamacita a bailar de caballito Vente mamacita a bailar de caballito Vamos a bailar como baila la lupita Vámonos, un, dos, tres, va Si lo bailan, no si lo bailan Amigos de Calma Tomás Y ven del mexicano Nos le mando con nosotros Que le pasa a lupita, no sé Que es lo que quiere, bailar Que dice su mamá, que no Que dice su papá, que sí Que baile lupita, sí, sí Que baile lupita, sí, sí Mambo, 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 sí Sí, 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 sí ¡Uh! ¡Puro sabor, puro sabor, puro sabor! ¡Sí, va! ¡Qué le pasa, lupita! ¡Qué le pasa! ¡Eh! ¡Bonita! ¡Ah! ¡Ea! ¡Ea! ¿Qué le pasa, lupita? No sé Que es lo que quiere, bailar Que dice su mamá, que no Que dice su papá, que sí Que baile lupita, sí, sí Que baile lupita, sí, sí Mambo, 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 sí Sí, sí, sí ¡Uh! Sabrosos se escuchan El ascorción De voz de mando El bajo texto De voz de mando ¡Hey, hey, 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 hey! ¡¿Dónde estás? ¡Dónde pudo a Marihuana! ¡Dónde pudo a Marihuana! ¡Hey, hey, 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 Todo el mundo está bailando, todo el mundo disfrutando Vamos todos a bailar, así vincerán canciones Vamos todos a bailar, así vincerán canciones Todo el mundo está bailando, todo el mundo disfrutando Vamos todos a bailar, el ritmo del mexicano Vamos todos a poniendo, vamos todos a bailar Se prohíbe estar sentado, vengan todos a gozar La Lupita que bien baila, se menea todo mal Cuando ella se está moviendo, yo me empiezo a acelerar Se acelera todo el mundo, nadie deja de bailar El ritmo del mexicano es un ritmo sensacional 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 Esotilí, Esotilí, Esotilí Esotilí, 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 Esotilí Esotilí, Esotilí Esotilí, 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 esotilí Esotilí, esotilí Si tu boquita fuera de chocolate Si tu boquita fuera de chocolate Yo me la pasaría mañana Bate que mate Yo me la pasaría Bate que mate Bate que mate De chocolate Si tu boquita fuera de limón verde Si tu boquita fuera de limón verde Yo me la pasaría Muerte que... Yo me la pasaría Muerte que... Muerte que... De limón verde Pate, quema de chocolate Pate, quema de chocolate Si tu boquita fuera de pan de azúcar Yo me la pasaría, chupa que chupa Yo me la pasaría, chupa que chupa Chupa que chupa, de pan de azúcar Muerde que muerde, de limón verde Pate que bate, de chocolate Si tu boquita fuera de pan y de fresa Si tu boquita fuera de pan y de fresa Yo me la pasaría, besa que besa Yo me la pasaría, besa que besa Besa que besa, de pie de fresa Chupa que chupa, de pan de azúcar Muerde que muerde, de limón verde Pate que bate, de chocolate Si sientes que te está gustando Es porque DJ Toro Bar está tocando Y va de nuevo macho Me voy, me voy, me voy, me voy Y a regresar Verás que con el tiempo podés irme a olvidar Me voy, me voy, me voy Y a regresar Verás que con el tiempo podés irme a olvidar La culpa no es de ti, tampoco comía ir Si no encuentro la culpa, entonces sé de quién es En un lance de mí, sin consideración Quieres jugar conmigo al gato y al ratón Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración A los caballos, chaparritas Arrebancho Me voy, me voy, me voy Y a regresar Verás que con el tiempo podés irme a olvidar Me voy, me voy, me voy Y a regresar Verás que con el tiempo podés irme a olvidar La culpa no es de ti, tampoco comía ir Si no encuentro la culpa, entonces sé de quién es En un lance de mí, sin consideración Quieres jugar conmigo al gato y al ratón Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración Yo en el gato Y con el ratón Al gato y al ratón jugabas con mi amor Al gato y al ratón sin consideración Al gato y al ratón jugabas con mi amor Al gato y al ratón sin consideración Quiero sentir tu cuerpo un poquito al mío Porque mi alma ya tiene un tiempo sintiendo frío Si tú lo quieres viste acercando justo conmigo Inténtalo, que si lo quieres tú Inténtalo, que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Inténtalo, que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo Arviendo sobre mi piel Ven, si te sientes sentir tu aliento Quemando todo mi ser Internacionales Conejos Si sientes que te está gustando Es porque DJ Tobá está tocando A bailar mamita Ando desde que es un día y sientes que no puedas más En el nombre del de arriba en tu vida van a manejar Si sientes que al menos se juega un hotel Por ser como el héroe te dice que me pides Te lindes hermano por ti nunca pensarás Cuando vayan a pedirte los diezmos a fin de mes Y la santa inquisición te pide confesar Por eso amigo no voy a hacer la voz Y que nunca te destruyó Si es verdad que existe un Dios Y el trabajo en el sol Solo un hombre que alza tuyo y ven A la que está pagada es lo que hay de beber De la misma posición no es el sueño de un señor Ellos en el reino de un señor Y nosotros nuestros Cuando despiertes un día y sientes que no puedas más En el nombre del de arriba en tu vida van a manejar Si sientes que al menos se juega un hotel Por ser como el héroe te dice que me pides Te lindes hermano por ti nunca pensarás Cuando vayan a pedirte los diezmos a fin de mes Y la santa inquisición te pide confesar Por eso amigo no voy a hacer la voz Y que nunca te destruyó Si es verdad que existe un Dios Y el trabajo en el sol Solo un hombre que alza tuyo y ven A la que está pagada es lo que hay de beber De la misma posición no es el sueño de un señor Ellos en el reino de un reino Y nosotros nuestros Y nosotros nuestros Yo soy soltero y con dinero Lo suficiente para darme vuelo Yo soy soltero con carro nuevo Y con billetes para lo que quiero Yo soy soltero, solterito soy Y a donde quiero sin problema voy Yo soy soltero, muy parrandero Tengo mi pregue, no soy nada feo Yo soy soltero, muy mujeriego Eso es muy cierto, para que lo niego Yo soy soltero, solterito soy Y a donde quiero sin problema voy Yo soy soltero, soy soltero y esta va para dos niñas que yo conozco Una novia yo tengo Es muy linda y traviesa Pero tiene un defecto que es niña fresa Es niña fresa Cuando vamos a un baile Vamos varias parejas Como ya la conocen Llega el mesero y todos empiezan Que le sirvan tepaches Que le sirvan cerveza Que le sirvan refresco Pongan a la doctora fresa Es lo que quiere la nena Que va a pedir la princesa Que se le antoje a la reina Que quiere la niña fresa Es, o sea, a mi me traes un bono en split Pero, o sea, si es buenísima onda, ¿no? Ella es muy cariñosa Me acaricia y me besa Pero no se le quita a los niñas fresa Los niñas fresa En donde anda el mesero Que se acerque a la mesa Como un hubo banana Saber que quiere la niña fresa Que le sirvan tepaches Que le sirvan cerveza Que le sirvan refresco A un helado sorpresa ¿Qué es lo que quiere la nena? Que va a pedir la princesa Que se le antoje a la reina Que quiere la niña fresa Uy, qué oso Entonces, un ice cream, pero... Se agarra la onda Ash, cómo me choca en estos lugares ¿Qué es lo que quiere la niña fresa? ¿Qué es lo que quiere la niña fresa? ¿Qué es lo que quiere la niña fresa? Arremangala, 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 ar Arremangala, repújala, si Arremangala, repújala así Arremacho ¡Adiós! Arremanga la repújala sí, arremanga la repújala no, arremanga la repújala sí, arremanga la repújala sí Vamos a bailar Algo que está perro y a toda la gente rica de emoción, se mueve muy rico con esta canción Tocamos el ritmo desde el corazón, del centro y del norte y de la comarca También del sureste, gente invita del bajío, se mueve con mucha emoción Bailando este paso a pasito perrón Vamos a bailar Algo que está perro y a toda la gente rica de emoción, se mueve muy rico con esta canción Tocamos el ritmo desde el corazón, pacífico y golfo y de la frontera Y de los United hay gente invitada, el DF se mueve con mucha emoción Bailando este paso a pasito perrón Bueno, bueno, ahora sí vamos a bailar el pasito perrón De patada y cos Pasito perrón, ron, ron, pasito ilusión, son, son 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 Vamos a bailar Algo que está perro y a toda la gente rica de emoción, se mueve muy rico con esta canción Tocamos el ritmo desde el corazón, del centro y de norte y de la comarca También del sureste hay gente invitada, el Bajío se mueve con mucha emoción Bailando este paso a pasito perrón Vamos a bailar Algo que está perro y a toda la gente rica de emoción, se mueve muy rico con esta canción Tocamos el ritmo desde el corazón, pacífico y golfo y de la frontera Y de los United hay gente invitada, el DF se mueve con mucha emoción Bailando este paso a pasito perrón Bueno, bueno, ahora sí vamos a bailar el pasito perrón De patada y cos Pasito perrón, ron, ron, pasito ilusión, son, son Pasito perrón, ron, ron, pasito ilusión, son, son Pasito perrón, ron, ron, pasito ilusión, son, son Pasito perrón, ron, 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 pasito ilusión, son, son Si sientes que te está gustando, es porque DJ Tobar está tocando ¡Suscríbete!